¿Qué tal les habla Abel Magaña con su mojiganga del 13 de noviembre? Se confirmó, el gobernador Cuitláhuac García vive en otra dimensión, en Cuitlalandia. Sostiene en sus spots del primer informe de gobierno lo que no se ve por ningún lado. Sin duda, el mandatario tiene otros datos que chocan con la violencia, el dengue, el miedo y la irritación de los veracruzanos. Cuitláhuac olvidó las 44 víctimas de las masacres en Mina y Coatzacoalcos, los desaparecidos en Ixtaxoquitlán, los muertos por dengue y los niños con cáncer que fallecen por falta de medicinas. Se olvidó hasta del nepotismo. Cuitláhuac vive en una burbuja, en Cuitlalandia, donde el halago lo justifica todo. Por ello, no hará cambios en su gabinete. Su mayor preocupación es que el crimen de Juan Carlos Molina no empañe su informe. No hay peor ciego que el que no quiere verlo. Nos vemos en otra mojiganga que pueden consultar en el número uno Veranius y Capitolio Times. Mientras Abel Magaña les desea que pasen el mejor de los días y una espléndida noche.